Hola, soy el Pastor Jesús de Calvi Rosarito, y sean bienvenidos a las Buenas Noticias de hoy. Estamos continuando con nuestra serie, Los Grandes Éxitos de Proverbios, y esta mañana vamos a mirar un proverbio que nos recuerda acerca de lo que pasa en nuestras vidas. Primero, antes de comenzar, te tengo una pregunta. ¿Te gustaban los exámenes cuando estabas en la escuela? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaban los exámenes. Pero, ¿sabes? Los exámenes servían para algo. El propósito de los exámenes era para ayudar al maestro a ver qué tanto habíamos avanzado. Le ayudaba al maestro a mirar qué tanto sabíamos o entendíamos acerca del tema, de la materia. Pues, en la vida también, el Señor nos permite pasar por medio de pruebas para saber también qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos crecido en nuestra vida espiritual. Y el proverbio de hoy nos va a recordar acerca de esto. Así que, si aún no has agarrado tu Biblia, por favor, toma tu Biblia. Acompáñame a Proverbios capítulo 17 y vamos a leer el verso 3. Una vez más, Proverbios 17, verso 3. Al inicio aquí de este proverbio nos habla de el oro y de la plata. Y nos dice que el oro y la plata son probados por medio del horno. Dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro. El proceso viene siendo casi idéntico y es a través del fuego que estos dos elementos son refinados. Ahora, la razón que tienen que pasar por este proceso es para quitar cualquier impureza que exista en estos materiales. Para que de esta forma el oro sea puro oro y la plata, plata pura. Entonces, es necesario que estos elementos pasen por el fuego para así obtener la substancia que en verdad cuenta y que en verdad tiene valor. En este caso, siendo el oro y la plata. Ahora, en la vida de nosotros como cristianos, lo que importa más que nada es nuestro corazón. Leemos a través de la Escritura que nos recuerda que del corazón mana la vida. También leemos que del corazón vienen los deseos y las pasiones. Y no solo esto, pero el Señor, lo que Él mira, lo que Él observa cuando te ve a ti y cuando me ve a mí es el corazón. Él no le importa la apariencia como a la gente, como al mundo, como al ser humano le importa. A Dios lo que le importa es el corazón. Por lo tanto, nos dice aquí que Jehová prueba el corazón. Ahora, ¿cómo son estas pruebas? Pues estas pruebas se manifiestan en diferentes formas. Y quiero compartir contigo lo que Santiago habla acerca de las pruebas. Porque se relaciona con este mismo verso y nos ayuda a entender cómo es que Dios prueba nuestro corazón y también el resultado de esta prueba. Así que voy a leerles de Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabale sin que os falte cosa alguna. Te diste cuenta que el versículo 2, aquí de Santiago capítulo 1, nos está animando Santiago que cuando nos encontremos en esas diferentes pruebas tengamos gozo. Y la razón de nuestro gozo en las pruebas, porque cuando te pones a pensar y dices, ¿cómo me voy a gozar en una prueba? Pues la razón que podemos tener gozo es porque las pruebas prueban nuestra fe y produce, dice aquí, paciencia. Y más la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Esto quiere decir que seremos maduros en el Señor, que tendremos todo lo que necesitamos. Y es esta la razón por cual nos podemos gozar en estas diversas pruebas. Así que de la manera que el Señor prueba nuestro corazón es de distintas formas. Y no, las pruebas no son divertidas. Las pruebas no es algo en lo que nos alegramos y disfrutamos. Mas sin embargo, si podemos tener presente el resultado de la prueba, entonces podemos gozarnos al saber que Dios está obrando. Y esta es de la forma que Dios prueba nuestro corazón para que tú y yo nos demos cuenta cómo estamos en nuestra relación con el Señor. ¿Quieres saber cómo estás con tu relación con el Señor en tu madurez espiritual? Pues entonces, mira cómo respondes cuando te encuentras en la prueba. Eso te dirá. Y estas son las buenas noticias de hoy.